Rehack on the drag Drag killer Yeah SMK ya presenta La calle que saque bien Venga la popi La calle que saque bien Más tarde ya que es un copi Más materna mi tarde de ti No te quita la vida por money Venga la popi Con la niebla o con el hobby Que no estas viviendo una movi Muere si eres debil La calle que saque bien Muere si eres debil La calle que saque bien Mantén la vista alerta Cuando salgas pa' la pista Tu alma es pretada Que cualquiera te la quita Cuando menos lo piensa Pensé en el último día que tenga Tu vida en la calle está comprometida Sometiva a pasar pruebas subversivas Que son de rutina En la sequina consumida Por la droga y la malicia viva El barrio se ha convertido en un callecón sin salida Sin piedad de marcar Sin piedad de marcar Romano 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 El que mal informa lo pone en navidad Aquí no se hace tasa porque pa' acá quieren echar Con los pascos le sale descargada y peine completo Así es que se implanta el respeto en el gueto Muere si eres debil Muere si eres debil Muere si eres debil La calle que está aquí Sin irme lejos aquí se viven masacres Y secuestro jibareo Robo petejuda haciendo allanamientos Agarrado al más bobo Pa' echarle la culpa Por un crimen Que aún no está resuelto Ativao con afán De tafa Pa' llevarse saco de pan Y corona Loco es de pa' vivir Relax Fuck the police Don't fuck with me Bitch Prepare for my block La calle está cocked En tu fe Par de shoots Shoots Block on my finger Put the trigger Metiendo mano Junto a mi nigger Estableciendo orden Quitando a todo aquel que torbe La calle está heavy No busques Que te borre Ven, ven a la popi Que la calle está heavy Matarte a que es un hobby Mamá te la evitar medir No te quitan la vida por money Ven, ven a la popi Con alguien propone el hobby Que no estás viviendo una popi Muere si eres debil La calle está heavy Muere si eres debil La calle está heavy Los demonios se desplazan por las veredas El veneno en las rimas es lo que se hereda Nunca sabrás si no lo han vivido de verdad Raperos poseídos y con hambre un voraz El veneno en las rimas es lo que se heredas El veneno en las rimas es lo que se heredas El veneno en las rimas es lo que se heredas El veneno en las rimas es lo que se heredas El veneno en las rimas es lo que se heredas El veneno en las rimas es lo que se heredas El veneno en las rimas es lo que se heredas El veneno en las rimas es lo que se heredas El veneno en las rimas es lo que se heredas